Para quienes aprenden inglés, estas dos palabras pueden resultar confusas dado que ambas pueden traducirse por grado. Por un lado, degree es un sustantivo que se emplea para referirse a los grados de la temperatura. 15 grados Celsius equivalen aproximadamente a 60 grados Fahrenheit. A los grados de un ángulo, a right angle is 90 degrees. Un ángulo recto tiene 90 grados y a los títulos universitarios o a la carrera que una persona está cursando. He has a degree in English translation from the University of Virginia. Tiene un grado en traducción de inglés de la Universidad de Virginia. También puede usarse en el sentido de punto. I'm not sure to what degree she believes what she says. No estoy seguro de hasta qué punto o hasta qué grado ella cree lo que él dice. Por su parte, grade es otro sustantivo que hace referencia al curso o grado escolar, universitario o académico en general. Helen is 10 years old, so she is probably in fourth grade. Helen tiene 10 años, así que probablemente esté en cuarto grado o cuarto curso. También se emplea para la nota o calificación de un examen o prueba. He received a grade of B plus on his examen. Obtuvo una calificación de B plus en el examen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!